... Viejo conocido suyo, mi general. Sí, hace años. Ya no recuerdo cuántos, pero demasiados. Entonces, lo hubiera fusilado con verdadero gusto. Ahora, soy su cordial anfitrión. Honores a un presidente derrocado y expulsado de su país, ¿no le parece poco usual? Podría usted añadir, y un antiguo y enconado enemigo. ¿A cuántos de estos no habremos mutilado nosotros en México? Allá por 1862 o 63. ¿Y cuántos mexicanos no habrán caído bajo sus balas? Pues mírelos. Mire aquel. Hasta lágrimas tiene. No es el único. Ojalá en México los militares hubieran reaccionado igual. Hacer así no estaríamos ahora aquí. Allá quedó gente muy capaz, Porfirio. Hombres como el general Ángeles. Como Huerta, como Blanquet. Yo confío en el ejército. Puebla, mi general. Suabo. Tercer regimiento de infantería. El machetazo de un indio. Un sacapuazla, seguramente. Ese muñón lo honra. Recordarán también el cerro de las campanas. Eso, Porfirio, no van a olvidarlo nunca. Bienvenido, mi general. Bienvenido, mi general. Excelencia, a nombre del pueblo y del ejército de Francia, pongo esta gloriosa espada en vuestras honorables manos. Yo, general, yo no me considero digno de tener esa espada en mis manos. Por favor, se lo suplico, general. Créame, es un honor, pero no creo merecerlo. Señor general, esta espada no puede estar en mejores manos que las suyas. La espada de Napoleón. Excelencia, hace un momento, Recordaba dónde y cuándo lo vi por primera vez Toda una vida desde entonces Medio siglo Nunca pensé verme aquí